Los efectos que dejó a su paso la tormenta tropical Genevieve del Pacífico en Mazatlán no representaron un riesgo para la población, pues en el operativo preventivo realizado en el municipio se pudo verificar que los canales y drenes que representan riesgos para inundaciones se mantienen en niveles normales, aseguró el coordinador de protección civil municipal, Eloy Ruiz Gastelum. Estos efectos van a estar presentándose quizás hasta lo que es cerca de las 2 o 3 de la tarde, vamos a tener lluvias aisladas de moderada consideración. El registro que nos pasó el sistema meteorológico local, el puntual acumulado a las 8 de la mañana de 20.2 milímetros de precipitación, no ha representado riesgo alguno para ninguna zona de aquí del municipio de Mazatlán, los canales, arroyos y cauces que alimentan los principales drenes de aquí en la ciudad están bajo los niveles normales de funcionamiento. Dijo que no se registraron inundaciones o encharcamientos mayores que obstaculizaran la libre circulación de vehículos por zonas bajas, solamente se tuvieron dos incidentes de tránsito sin saldo de personas lesionadas. No tenemos problema alguno de encharcamiento ni nada, tenemos lo que es la coordinación estrecha con lo que es la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, ellos están encargándose también del monitoreo constante de las zonas bajas o zonas consideradas como de alto riesgo de inundación y en este momento el reporte que tenemos estamos sin novedades, no hemos tenido una emergencia tampoco que atender como resultado esta lluvia, solamente dos hechos de tránsito sin lesionados, libramiento Olvidando Colosio específicamente. Precisó que los resultados del operativo preventivo que mantiene protección civil en coordinación con otras instituciones y corporaciones de seguridad, auxilio y rescate son favorables. Se puede hacer un resumen que los resultados que tenemos del operativo preventivo que se implementó, se puede considerar como buenos resultados. ¿No se activaron tal vez? No, pero estamos listos para que así sea necesario en caso de que tuviésemos esa necesidad. Eloy Ruiz Gastelum pide a la ciudadanía a mantenerse alertas ante las condiciones climatológicas que se registren en el municipio y que acaten las recomendaciones que les hagan las autoridades para salvaguardar sus vidas. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reporto para las noticias TVP, Verónica Redondo.